Sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. Es el diputado Udi, con más horas de televisión, radio y prensa en todo Chile. Jefe de la bancada de los diputados de la UDI, amigo de la casa, Guillermo Ramírez. ¿Cómo está, Guille? Buenas noches. Muy buenas noches, don Gonzalo. Muy bien, como siempre. Feliz de estar acá. Me pasó hace un par de días que estaba conversando con una señora y se me acerca. Y me dice, diputado, ¿estamos bien, ah? ¡Vamos por él en contra! Y yo le digo, ¿pero cómo estamos bien por él en contra si yo estoy por el a favor? Y me dice, ¿pero cómo? Si estamos votando en contra del gobierno. El gobierno quería una nueva constitución, hay que votar en contra. Yo le dije, sí, es cierto que el gobierno quería una nueva constitución, pero no quiere esta. Quiere otra. Parecía la que rechazamos el 4 de septiembre. Y por eso, señora, el gobierno está por él en contra. Y luego me topo con el video de ayer, nuestro colega Alen Parte, que trata de hacer la misma aclaración porque hay mucha confusión. Hay gente que cree que votar en contra es votar en contra del gobierno. Y no. Votar en contra es votar por el gobierno. Porque el gobierno está por él en contra. Pongámoslo en términos simples. Las personas que indultaron delincuentes quieren que usted vote en contra. Las personas que vetaron la ley de usurpaciones para que no se fueran a la cárcel, los que usupan territorios de personas pacíficas, quieren que usted vote en contra. El gobierno que tiene un récord en listas de espera y de muertes en listas de espera, quiere que usted vote en contra. Los que decían, no es tu platita a tus ahorros de toda la vida, ellos quieren que usted vote en contra. Los involucrados en el caso fundaciones, que son casi todos de revolución democrática, quieren que usted vote en contra. Las personas que le quieren quitar su derecho a elegir, como quedó claramente establecido recién, 6 millones de chilenos se atienden en hospitales o clínicas privadas. 6 millones. Aquí dicen que son los cuicos. 6 millones. A ustedes 6 millones de personas se los quieren quitar y por eso quieren que usted vote en contra. En fin, las personas que estuvieron diseñando los balones de gas millonarios, las personas que tienen la economía en el suelo, a los que les quedó grande el poncho en materia de migración y de orden público, ellos quieren que usted vote en contra. ¿Y sabe qué? Los que quieren que este proceso siga, que haya un nuevo proceso constitucional, para lograr aprobar una constitución como la que rechazamos el 4 de septiembre, quieren que usted vote en contra. Pero como yo no quiero que haya otro proceso constitucional y yo no quiero que nos ofrezcan en el futuro una constitución como la que rechazamos el 4 de septiembre, yo le digo, vote a favor. Ahí está Guillermo Ramírez junto a nosotros. Sigo presentando a la banda que me acompaña el día de hoy. Hoy se viene un programa entretenidísimo, de verdad. O sea, es un lujo de capítulo el que tenemos el día de hoy. Llegó del sur con su mochila cargada de sueños. Hoy se le conoce como el sol del maule. Junto a nosotros, más delgado, Ignacio Augusto. ¿Cómo está? Bienvenido, Ignacio. Bien, pero se me va a pasar. No, broma. Quiero, Gonzalo, quiero enviar un fuerte abrazo a Esteban Gómez, que nos está viendo hasta ahora. Esteban Gómez es una persona que hoy día conocí, ¿no es cierto? En Santiago, se dedica al rubro del transporte. Gran, gran fanático del programa Sin Filtro y es justamente aquellas personas como Esteban a las que creo, los de este lado, este panel, tenemos que hablarle. Esteban votó por la centro izquierda desde el gobierno de Bachelet, uno en adelante. Votó por el gobierno del presidente Gabriel Boric, por el que yo no voté. Y hoy día está defraudado. Y está defraudado principalmente por la mala gestión del gobierno en distintas áreas, pero fundamentalmente en materia de seguridad. A Esteban Gómez, esta izquierda responsable, tiene que hablarle, tiene que ser capaz de volver a convencerlo, de volver a traerlo en esa magia que nosotros fuimos capaces de construir durante tanto tiempo, porque tenemos la alternativa de construir un Chile más justo, con progreso y en orden. Ahí está, Ignacio Augusto junto a nosotros. Señoras y señores, es el único republicano que no le teme a la capa de ozono. Usa pronunciador. Junto a nosotros, José Carlos Mesa. ¿Cómo estás, José Carlos? Muy bien, pero aclarando una cosa, este tono es natural. No me bronceo con nada, no me echo ningún producto. Y estoy, eso sí, Gonzalo, preocupado por el presidente de la República. Preocupado porque veo que sus asesores no tienen claridad de qué es lo que tiene que hacer el presidente. ¿Cómo es eso? Veo que los asesores le dicen, no, presidente, por favor, escóndase lo más que pueda. Lo tienen como el jurado de Notre Dame escondido ahí, que ojalá nadie lo vea. Entonces lo han mandado en estos últimos meses, lo han mandado a China, lo mandaron, ¿cierto? Lo mandaron a Estados Unidos, lo mandaron a la Antártica, lo querían mandar a la COP. Le pedimos a través de los medios de comunicación que por favor se quedara en Chile atendiendo y resolviendo los problemas urgentes de seguridad. Parece que ahí sí hizo caso, porque dijo, no, me voy a quedar en Chile. Pero, presidente, no se vaya a la Antártica, si ahí no hay problemas de seguridad en la Antártica. Los problemas de seguridad están acá en Santiago, están en el norte de nuestro país. Pero el presidente prefiere, lamentablemente, jugar a bailar el congelado, ¿cierto? Ir a ver los panamericanos. Yo no soy quien para decir al presidente si puede o no puede viajar al extranjero, ojo. No me va a pasar ese rollo. Pero sí creo que los chilenos tenemos el legítimo derecho de exigirle al presidente y culparlo por las cosas que no hace, que es enfrentar los problemas de seguridad en nuestro país. ¿De qué habla el presidente últimamente? Se fue a hablar de cambio climático a la Antártica. ¿Qué nos importa hoy día cuando la urgencia... Hablemos de medio ambiente, la urgencia de medio ambiente hoy día de los chilenos, en el Gran Santiago, es la basura. ¿Y qué está haciendo el presidente por solucionar ese problema? Vemos que sus socios tienen Santiago convertido en un chiquero. Entonces, presidente, de una vez por todas yo le pido, por favor, que deje de hacerle caso a los asesores que tiene, que claramente son muy malos, pero muy bien pagados. Eso sí, es cosa de ver el sueldo del señor Crispi, que después no quiere dar explicaciones, pero después se arrepiente. Entonces, deje de hacerle caso a esos asesores que lo están tratando como el jorobado de Notre Dame, lo tienen ahí escondido. Usted no es tan feo como el jorobado de Notre Dame, tiene harto que entregarle al país, pero deje de hacerle caso a los asesores, por favor, y empiece a enfrentar la realidad que vive Chile, porque la realidad no está en el mar del recordón, ahí donde vemos nuestros hoy día paratletas, que es importante que los estemos apoyando, pero no puede estar todos los días y a cada rato hablando lo mismo, presidente, si la urgencia de los chilenos están en la calle donde asesinan a la gente, donde la queman adentro de los autos, donde la secuestran y los extorsionan. Y usted, bien, gracias, Juan del Congelado. Ahí está José Carlos junto a nosotros, le mandamos un cariñoso saludo a los atletas, a los paratletas que están haciendo una competencia espectacular. ¿Cuántas de oro lleva Neuge? Como 13, 14, 13 de oro, no. Felicitaciones, mejor que Lima, no. Espectacular lo que están haciendo los paratletas. Ya voy contigo, cuarto en el medallero. Sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy, amigo de la casa. Es el radical más conocido después de Pedro Aguirre Cerda. Fue el abogado encargado del caso La Polar. Hoy en día está estudiando todo lo que son los crímenes financieros junto a nosotros. Andrés Sepúlveda, ¿cómo está Andrés? Buenas noches. Bien, Gonzalo, muchas gracias. Hace tiempo que no venía. Sí, me sacaron del congelado. Le agradezco a Sin Filtro de haberme invitado en esta oportunidad. Pero usted estaba estudiando estos días. Estoy haciendo clases. Estoy haciendo clases de la nueva ley de delitos económicos, la que no le gusta Hermosilla, ni a Gabriel Salías, ni a nadie. De eso estamos haciendo clases. Hay un simposio, lo invito el 27 y 28 de noviembre en Santiago. Simposio Compliance.cl. Para participar, esto hay que meterse con ganas. Es importante. Es la verdadera partida de nacimiento del derecho penal económico en Chile. Y es algo importante. Dicho lo anterior, yo quería decir otra cosa. Pero antes voy a hacerme cargo, o sea, en realidad voy a hacerme cargo de algunas cosas que dijeron porque es notorio esta estrategia desesperada de tratar de vincular lo que se va a votar el 17 de diciembre con el gobierno. Se está tratando de transformar este plebiscito en un plebiscito del gobierno. Y la verdad es que es bastante inmoral la estrategia, porque no tiene nada que ver. La elección del próximo 17 de diciembre no tiene que ver con este gobierno y los próximos dos años que le quedan, sino que tiene que ver con el Chile del futuro, con las próximas generaciones, los 50 años que vienen. Y cuando dicen que la gente está confundida, si no sabe si votar en contra o a favor, en realidad lo que están diciendo es que la gente es tonta. Y eso es un error. La gente se da perfectamente cuenta de lo que pasó en el Consejo Constitucional. De que lo que hoy se ofrece es un texto maximalista, partizano, regresivo en lo impositivo, que crea un estatuto de libertades solamente para los que son privilegiados, que tiene rasgos populistas, y eso lo vimos hoy día, cuando no dejan partir un avión con personas expulsadas, porque no se puede avanzar en eso si es que no hay tratados internacionales o acuerdos multilaterales. La Constitución lo opone. Y es tan aspiracional como la aspiración que está en la Constitución boliviana, que aspira al mar, pero no pueden avanzar en esa carga mientras no le pidan permiso al Estado chileno. Y eso es así. Eso es así. En ese sentido, lo que nosotros llamamos es hacer un examen crítico de esta Constitución. Algo que se niega el panel del frente. Hacer un examen de riesgos sobre lo que esto podría generar en Chile. Ojo, hay una deficiencia técnica gigantesca. Este proyecto podría jugar a favor de las bandas de narcotraficantes, podría jugar a favor de las grandes empresas, porque podría dejar fuera de juego las leyes penales en blanco. Y sé lo que estoy diciendo porque yo soy profesor de derecho penal. Y esto es un problema que no generó la izquierda, porque no es un problema político. ¿Quién lo generó? Lo generó la derecha. Los mismos abogados de derecha, Raúl Bertensen. Y es un problema que se genera en las universidades de derecha. Ya podremos hablar de lanar Constitución, pero en principio votar en contra. Gracias, Gonzalo. Ahí está. Andrés se vuelve a junto a nosotros. Sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. Este se viene programazo. Prepárese, póngase cómodo. Lápiz y papel. Señores y señores, amigos de la casa. Destacado diputado republicano. Junto a nosotros, con su sticker de Capitán América. Agustín Romero, ¿cómo está Agustín? Buenas noches. Hola, Gonzalo. Lo primero, decir que estoy muy contento de que esté de vuelta sin filtro, aunque ya partió hace un tiempo. Pero feliz que me hayan invitado nuevamente. Yo primero decirles que estoy contento. ¿Por qué? Porque hoy día los vecinos de Valle Grande, en Lampa, tienen un recorrido del Transantiago y eso les significa un cambio positivo en la vida de muchas personas que estaban alejadas del metro y de la conectividad. Y por lo tanto, eso me tiene muy contento y participé hoy día en una actividad en la que fue el Ministro de Transporte, que es de las pocas autoridades que en este sentido escuchó a sus vecinos. No así el Ministerio de Salud, que no ha querido escuchar todavía a sus vecinos y no ha puesto énfasis en ponernos el hospital para la zona norte en la provincia de Chacabuca. Pero una de las cosas que preguntaron, Gonzalo, fue qué va a pasar con este escándalo de corrupción que hemos escuchado estos últimos días. Y lamentablemente la gente ve que no va a pasar nada. Nada. Pero cuando me dice, oiga, pero diputado, ¿y usted por qué no hace leyes para estas cosas? Si le digo, oiga, pero si tenemos una oportunidad única, única, el texto constitucional que se va a plebiscitar el 17 de diciembre tiene a lo menos 16 artículos relacionados con probidad, pero con mandatos legisladores claros y expresos para que las autoridades públicas, para que los funcionarios públicos, para que los jueces, los parlamentarios, los alcaldes, los gobernadores, todas aquellas personas sobre las cuales hoy día existen mantos de duda respecto a la corrupción, por fin tengan un estatuto que los condene. Por lo tanto, si usted está a favor de que estas personas paguen, que los corruptos paguen, vote a favor. Ahí está, Agustín Romero junto a nosotros. Presento a la última persona que me acompaña el día de hoy. Ha sido destacado, invitado en otros capítulos. Ex concejal de Naranja, ex vicepresidente del Partido Socialista. Que me perdonen mis amigos de Marley Coffey. Junto a nosotros, Juan Valdés. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, panel. Bien contento, bien con Arte Energía. Oye, yo quiero partir con algo. Bueno, nosotros mañana, el día de mañana, invitar a los vecinos y vecinas de la granja a que puedan participar de una zumbatón animalista. ¿Zumbatón animalista? Una zumbatón animalista. Así que la está organizando una organización que se llama Alma de Quiltro. Alma de Quiltro. Es para juntar recursos para poder atender a unos perritos, unas mascotas que están en mal estado, tienen que operarse, tienen tratamiento, en fin. Y va a estar Pablo Vargas y Paulina López, animándose a zumbatón. Por otro lado, quiero señalar que a mí me sorprende de repente escuchar tanta cosa de nuestros amigos del frente, que quieren colocar la propuesta constitucional que ustedes pretenden aprobar, en una circunstancia contraria al gobierno, como si fuera un juicio al gobierno. Me parece que eso es un despropósito, es como la campaña del terror. Yo les quiero contar, para que tengan alguna memoria, si es que la tienen, que cada vez que han habido campaña del terror les ha ido mal. Así que yo creo que tienen que darse cuenta de que tienen que tratar de ver el futuro con más optimismo y ver, sí, es que al parecer ustedes lo quieren colocar como una situación media, no sé, media rana. ¿Él no siente como un coco si usted no quiere decirlo? No, 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 si el presidente, mira, ha andado en bicicleta, ha ido a Maipú, ahora ha andado entre la gente, nosotros lo hemos visto. Yo creo que hay que votar a favor porque en estos días atrás he estado reuniendo con arte de gente... ¿Usted está diciendo que hay que votar a favor? Perdón, en contra. Ah, porque lo iba a cambiar de asiento. Lapsu, pido disculpas. Lapsu, ya. O en el fondo... No. No es que está diciendo acá en contra, en contra, y puedo meterlo a favor, no. ¿Sabe por qué? Porque esta constitución que nos están proponiendo, esta propuesta constitucional, consolida la AFP y el sistema de pensiones paupérrimos que tenemos. Cuando uno va a hablar con la gente, los adultos mayores, las personas mayores en la granja, uno se encuentra que hay gente que gana 130 mil pesos de pensiones y que prácticamente esas pensiones son financiadas por el Estado. Entonces la AFP paga una parte de la pensión muchas veces y la otra parte termina colocando plata al Estado. Entonces yo no entiendo los que son liberales que dicen rásquense con su uña, pero cuando la gente en sus distritos probablemente los moleste, les dice, oye, mira la plata que gano yo, le dicen entonces, ah no, es que entonces el Estado tiene que lograr más plata. Es bien contradictorio. Yo quiero una constitución, por supuesto, yo creo que esta constitución es insuficiente. La propuesta constitucional establece o consolida la privatización de los servicios sociales que el Estado debiera asumir y debieran proteger con mayor energía y ganas, especialmente a los sectores más débiles. Y por último, quiero hacer un reconocimiento a un cubano granjino ya a esta altura, Santiago Ford, que llegó desde Cuba recorriendo toda Latinoamérica y se instaló en la población yungay, en mi querida comuna de La Granja y desde ahí ha tenido un gran reconocimiento de los vecinos y las vecinas por su logro deportiva. Ahí está, Juan Valdés junto a nosotros comenzamos el programa del día de hoy.